Buenos días, gracias por vuestra presencia una vez más. Gracias a toda la prensa y los que aquí nos acompañan. Está con nosotros Cecilia Pereira, comisaria del Xacobeo, y el objetivo de esta rueda de prensa es la presentación del primer torneo Xacobeo. Es un torneo que se ha conseguido elaborar gracias al patrocinio del Xacobeo y debido a que hemos participado en un programa de subvenciones públicas que se llama OTEU Xacobeo y en él hemos concurrido en igualdad de condiciones con otras entidades y hemos conseguido este patrocinio que nos permite celebrar el torneo. Estamos contentos porque creo que esto demuestra que el Xacobeo ha encontrado en el Obradoiro un buen vehículo, un excelente vehículo de comunicación y que tenemos valores compartidos con el Xacobeo y con el Camino de Santiago. Esto los que nos siguen de cerca lo saben muy bien porque todos los años, este año hemos acabado la quinta edición del documental, del evento que hacemos, el Camino acaba en el Obradoiro, en él hemos contado con Amaya Valdemoro, ha sido pues una, bueno, su currículum es de sobra conocido, es otra estrella más de baloncesto que sumamos a nuestro elenco de caminantes y ha sido todo un éxito. Algunos hemos participado en las etapas y, bueno, ha sido una experiencia fantástica y yo creo que todos, incluyendo Amaya, por supuesto, pues así lo han encontrado. Por deciros más cosas del Torneo Xacobeo, pues va a servir de presentación para el equipo que, como sabéis, recientemente hemos cerrado la totalidad de la plantilla, por supuesto está dedicado al Camino de Santiago y el haber participado en este concurso, en esta convocatoria de proyectos, luego se explicará, Cecilia, con más detalle de qué se trata todo, hace que nosotros desarrollemos unas acciones de promoción del camino. Entre ellas se encuentra un programa de visitas a colegios en la Vía de la Plata, que es el camino protagonista este año. Sabéis que todos los años hay varias rutas del camino y la de este año, pues a la que se dedicará más atención es la Vía de la Plata. Sin más, os dejo con José Luis, José Luis, ¿no? Ahora tú. Bueno, antes de pasar la palabra a Cecilia y posteriormente a Moncho, bueno, decir que el torneo se jugará el sábado 14 de septiembre a las 18.30 horas, que va a ser el único partido que el equipo va a disputar esta pretemporada en la provincia, que el rival va a ser el FC Barcelona, que es el actual campeón de Copa, y que las entradas van a tener los siguientes precios. Para los abonados tendrá un precio de 3 euros en su propia localidad y estarán los asientos bloqueados hasta el domingo 8 de septiembre. Las entradas adicionales que los abonados quieran comprar tendrán un precio de 9 euros. Para el público en general tendrá el precio de 19 euros en cualquier zona y para infantiles y juveniles de 9 euros. Toda la recaudación de este partido va a ser destinada íntegramente a las categorías inferiores del club. Y bueno, y como novedad, daremos una invitación a todos los que acaben el camino de Santiago esa semana, ¿no? Esa semana, previa muestra de la Compostelana, tendrá una invitación para asistir a este partido. Entonces, bueno, estos son los detalles del partido que hará, bueno, Moncho os dará sus impresiones y os dejo con Cecilia, que también nos comente su... Nada, pues buenos días. Gracias, bueno, gracias por vuestra presencia. Es un placer estar representando hoy aquí al Sacobeo 21 y es un placer, pues que uno de los proyectos de nuestra convocatoria de proyectos de Oteu Sacobeo pues sea del Obradoiro, que no solo ha conseguido el proyecto de este partido, de este torneo Sacobeo 2021, sino también un proyecto con las escuelas. Estamos muy orgullosos. Fue un proyecto que nos gustó desde el principio, que se ajustaba a los criterios objetivos que propusimos. Un partido en el que pretende también, al final, el Obradoiro es un poco, casi como nuestro emblema, ¿no? Aparte de llevar el nombre del Obradoiro y de la plaza a la que todos los peregrinos llegan, pues el Obradoiro es un equipo que... Os recuerdo que en el Sacobeo 2010 llevó la camiseta de Sacobeo y que se reinventa cada año, que sufre también como sufren los peregrinos, pero llegan a la meta, que todos los años, además, sé que os presentáis ante el apóstol también y le pedís ayuda, con lo cual, bueno, no podíamos estar más de acuerdo. Y, bueno, volviendo a lo de Oteu Sacobeo, él ha dicho ya, ha dado las características, creemos que Obradoiro siempre ha estado vinculado a nuestros valores, no solo por este proyecto que lleva en marcha con la Consellería de Cultura y Turismo, con su apoyo a través de Turismo de Galicia desde el 2015, con el camino termina en el Obradoiro, sino que yo creo que lo que decía antes, que vuestros valores de la persistencia, el esfuerzo, la solidaridad, la acogida, la hospitalidad, tanto compartimos muchos valores comunes. Lo que espero es que poderlo difundir bien, que los peregrinos que lleguen esa semana y que puedan acreditarlo mediante la compostela, como él decía, tengan la oportunidad también de ver qué gran equipo tenemos en esta ciudad, qué bien nos representa en Galicia, y si es ante un rival como el Barcelona, bueno, pues doblemente satisfecha. Y nada, muchas gracias. Tenéis que ganarles, ¿eh? Tenéis que ganarles. A ver, entrenador. Se lo dejamos aquí, el jefe. Hola, buenos días a todos. Bueno, la verdad que la metáfora del camino, llegar a la meta con sufrimiento, pues nos sirve, sobre todo en los últimos meses. Pero también a la vez es una metáfora de que sin esfuerzo no se consigue nada, o sea, que esperemos repetirla. Bueno, desde el punto de vista técnico, en el cuerpo técnico a la redundancia siempre le pedimos a la dirección deportiva que nos consiga los partidos de mayor nivel para prepararnos de cara al inicio de la liga y lógicamente pensar en un mejor rival que el Barcelona es muy difícil. Yo creo que tiene un doble valor. Por un lado, ese valor deportivo, para poder medirnos ante un rival de esa superentidad como es el Barça. Y bueno, yo creo que también, desde el punto de vista del espectador, del abonado, del aficionado a la obra, que pueda venir y disfrutar en Sardes de un partido de estas condiciones. En lo que respecta a lo deportivo, pues ya será un buen momento, a diez días del inicio de la competición y seguro que nos servirá para probar muchas situaciones y que los jugadores se encuentren con su público en casa y que se encuentren con el nivel y la competición que tiene la liga en desa. No, no es que no sea demasiado amigo. Yo soy muy amigo de los partidos de máximo nivel y estamos hablando de que vamos a jugar contra el FC Barcelona, pero igual que otros años, pues vamos a jugar el torneo entre Rías, por ejemplo, que es como jugar en casa, porque jugamos a 20 minutos en coche en coche y nuestro público también nos puede ver. Lo que sí quiero es que los partidos tengan, como te decía, el mayor nivel posible, porque es la mejor forma de afrontar después la competición. Entonces, bueno, pues encantado, no solo por el valor deportivo del partido, sino que desde un punto de vista personal, también encantado con lo que significa. Estaban hablando ahora de un montón de paralelismos, e inevitablemente Obradoiro, Camino, Compostela, bueno, pues yo soy, aunque he hecho alguna etapa corta del Camino, también soy de Obradoiro y también soy Compostela, o sea que yo creo que el evento requiere, o reúne, mejor dicho, un montón de atractivos para aquel que lo quiera disfrutar, al margen de la propia competición. Sí, es muy importante, sobre todo un equipo como el nuestro, donde este año vamos a tener debutantes en la Liga, aunque alguno de ellos ya sea un jugador experto, pero realmente van a ser debutantes, y para otros van a ser debutantes en su carrera profesional. Yo creo que el partido tiene mucho para poder ver lo que nos vamos a encontrar a lo largo del año, y cuando hablamos de la experiencia, siempre os digo lo mismo, no es una pastilla que se toma y ya la tienes, tienes que vivir esos acontecimientos, en este caso, bueno, pues jugar contra el Barça es lo mejor que hay, porque, además del Barça, pues están el Madrid, el Bascón, el otro, el otro, es decir, el nivel real de la Liga, por mucho que se lo digas a los jugadores, hasta que ellos no lo sienten ahí en la pista, entonces eso es lo mejor que vamos a sacar. Lógicamente, a esas alturas del año, intentaremos ganarles, intentaremos ganarles, por supuesto, pero el resultado, el objetivo siempre es otro, y en este caso, el conocimiento de la Liga, de la dureza, lo que nos vamos a encontrar, cómo funcionan los arbitrajes, el jugar en casa, hay muchas cosas que nos van a ayudar en el futuro, después de cara a los jugadores. Ellos han conseguido la cuantía máxima que era para fundaciones y asociaciones, que era la línea 3, y han conseguido 20.000 euros, que era lo máximo. Nosotros llegábamos a una aportación, un límite máximo de 20.000, y ellos, bueno, como iban a emplear más, una cantidad mayor, pues han llegado al límite máximo. No hemos comentado que en medio del partido, además, proyectarán también una serie de vídeos sobre el camino, todavía dentro de la propuesta teníais también una propuesta con Juan de D. Peinas, que me imagino que sería en pie, y con varias acciones de promoción, y luego deciros que es que los catalanes son dentro de los españoles los que más hacen el camino, y tienen asociaciones fuertes, y hay que estar ahí, también, promocionando lo nuestro. Sí, Mirotic es un fanático del camino, lo sabemos. También. Pues nada. Y aunque es una colaboración puntual, en este caso, citaba antes el recuerdo del 2010, el 2021 está a la vuelta de la esquina, pues un paso más a seguir... Ojalá. Mira, si tuviéramos más presupuesto, si conseguimos... No lo hemos parado, pues sí. No, no, ya. Bueno, pobres, como es obligación de las primeras cosas que hicieron en cuanto fui nombrada, fue venir a verme. Recuerdo tu visita cuando viniste a proponernos y a recordarme, pues si yo no lo sabía, que si ya me habían informado que habían sido, que precisamente el Obrador estuvo patrocinado en el SACOB 2010. Comentamos entonces también las dificultades que había, que son fundamentalmente de presupuesto, después de que había también otro equipo que también estaba en la primera. Sí, había. Bueno, varias cosas. Había, había. No sé, pero en el momento que hablábamos así era. Y ojalá, ojalá consigamos más patrocinios. Estamos trabajando duramente en ellos. Algunos ya se han cerrado, como estoy de Galicia, que tenéis aquí, pero necesitamos conseguir más ingresos para poder acometer todos esos proyectos. De todas formas, como queremos que este SACOB 2021 sea más participativo, lo que hemos hecho es abrir otras fórmulas y otros canales para que los proyectos lleguen a nosotros. De una forma que a mí particularmente, pero en general la consellería y a la Junta les parece más justa, hay unos criterios objetivos, eso es lo que se valora, estamos abiertos a cualquier persona que tenga un proyecto para Galicia que lo presente, bien sea concello, bien sea una comunidad, diputación, asociaciones, fundaciones, personas físicas o jurídicas, todo el mundo se puede presentar y hay distintas intensidades de ayuda. Esa es también una de las fórmulas. Ellos presentaron tres proyectos, dos de ellos fueron aprobados, oye, que hubo 600 y dos proyectos presentados, ya aprobamos 300 y ellos, pues dos de ellos los aprobamos. ¿O sea que no está cerrado cualquier...? No, vamos a ver, lo que hemos cerrado, lo que ellos han participado en esta primera edición que son proyectos que se celebran desde este año hasta el 1 de mayo del año que viene. Estamos preparando la segunda convocatoria a las que animo a presentarse de nuevo con tres proyectos para aquellas acciones que tengan lugar entre el 1 de mayo del 2020 y finales del 2021. Entonces, no tendrán que ser tampoco acciones nuevas, podrán ser acciones repetidas porque lo que buscamos es la sostenibilidad. Entonces, si esto funciona, os animo a presentaros y el próximo año hay que buscar otro equipo y aquí estamos. Yo creo que es una quisita, pero entonces, pues es una pregunta que ya hemos hecho las veces, supongo que o lo han meditado o lo han hablado o se me hace no verlo. Entonces, ¿no es algo cerrado el capítulo de que puede haber un patrocinio mayor? No, no es nada cerrado, lo estudiaremos, necesitaremos tener presupuesto, de hecho, bueno, hay varios eventos deportivos que también desde la Secretaría General de Deportes se están apoyando porque al final el SACOBE21 no es un proyecto solo de la sociedad del SACOBEO ni de la consellería, sino que es transversal de toda la Junta. Ojalá, sí, ojalá podamos con ellos y con otros. Porque no, vuestros compañeros, tomamos nota. Claro, ahí, las puertas están abiertas. y, las puertas están abiertas. Gracias por ver el video.